El presidente Herrera me recibió, estuvimos reunidos, he estado reunido posteriormente con otros miembros del partido importantes a nivel regional, he estado por supuesto con los dirigentes del partido a nivel provincial varias veces, he enviado una carta a don Mariano Rajoy el día a día de enero cuando faltaban cuatro días para la nominación del señor Riesco, tengo la carta que incluso si a alguien le interesa pues le puedo facilitar una copia, los justificantes de haberla enviado y que la recibieron ellos, mandé otra copia a cada dirigente del partido, insistiendo en mi inquietud por volver a la política municipal y que me gustaría hacerlo con toda claridad, se lo digo, dentro del partido popular. Por lo tanto, por mí no ha quedado, por mí no ha quedado. Efectivamente hoy es el primer día después de exactamente ocho años y siete meses que me presento en público en la faceta política de nuevo. Con lo cual ya empiezo a despejar lo que voy a decir. Y lo voy a decir ya, para que no haya dudas, de entrada. Hoy es el primer día de mi reinicio en la actividad política municipal de Ponferrada.